Sabemos que explorar la mitología nos lleva a un viaje maravilloso hacia un mundo lleno de criaturas míticas, héroes valientes y dioses todopoderosos. Gracias a estas historias podemos sumergirnos en un océano de conocimientos que nos permiten apreciar la riqueza y la diversidad de las culturas que finalmente le han dado forma a nuestra historia. En este video volveremos a abrir las puertas a este mundo mágico que nos invita a imaginar, aprender y maravillarnos con infinitas posibilidades, en especial si vamos en busca de aquellas criaturas increíbles que habitan en estos mundos. Pónganse cómodos y prepárense porque es tiempo de desempolvar este viejo compendio de criaturas y seres mitológicos. Sin más que agregar, empecemos. El Kelpie es una criatura legendaria y uno de los espíritus acuáticos más conocidos de las historias tradicionales de Escocia. No se conoce con certeza el origen de la palabra escocesa Kelpie, pero posiblemente proviene del término gaélico kalpa o kailpich, que significa novillo potro. Según las leyendas escocesas, los Kelpie eran seres encantadores que podían adoptar la apariencia de caballos y humanos. A pesar de su aspecto hermoso e inocente, eran peligrosos y atraían a las personas hacia la muerte cuando se acercaban a la orilla. Justamente se dice que utilizaban la apariencia de un caballo con silla para llamar la atención de sus víctimas. Supuestamente aquellos que se sentían atraídos por la belleza del Kelpie intentarían montarlo en su silla. Sin embargo, una vez sentados, quedarían atrapados y no podían bajarse. En ese momento el Kelpie se dirigiría directamente al agua, llevándose a su víctima a las profundidades donde finalmente lo devoraba. Por otro lado, se dice que estos también adoptaban la forma de hermosas mujeres jóvenes que se sentaban en las rocas cerca del río, esperando incautos hombres jóvenes. Esta habilidad de cambiar de forma sin embargo a veces no es perfecta. Por ejemplo, se dice que a veces se delatan por tener algas en su cabello. En una historia, un Kelpie se disfrazó de un anciano que cosía pantalones en un puente. Entonces, un lugareño creyendo que era un Kelpie lo golpeó en la cabeza, lo que hizo que volviera a su forma de caballo y huyera a un estanque cercano. Otros relatos cuentan que el Kelpie cuando se presenta como humano, puede ser una figura llena de pelos y agresiva que ataca y devora a los seres humanos, o que persigue y aplasta a los jinetes solitarios. Otra historia cuenta que cierta vez, un solitario Kelpie se transformó en un atractivo joven para enamorar a una hermosa chica y casarse con ella. Sin embargo, ella se dio cuenta que el joven era en realidad un Kelpie, y entonces le quitó su collar de plata mientras dormía, lo que le hizo volver a su forma de caballo. Luego la chica llevó al Kelpie a la granja de su padre y lo puso a trabajar durante un año. Al final del año, la chica montó al Kelpie y lo llevó a un sabio para obtener consejo. Entonces, el sabio le dijo que le devolviera el collar de plata. Luego este le preguntó al Kelpie que había vuelto a ser el apuesto joven, si preferiría ser un Kelpie o un humano. Este miró a la joven y le preguntó si aceptaría casarse con él, si se convirtiera en un hombre. La chica confirmó que sí, y así el Kelpie eligió convertirse en un hombre y se casaron. Según su mitología existen varias maneras de capturar o matar a este ser. Por ejemplo, si un Kelpie se presentaba en su forma de caballo sin ningún tipo de silla, era posible atraparlo utilizando un cabestro marcado con una cruz. Una vez capturado, su fuerza podía ser aprovechada para realizar tareas como transportar piedras de molino pesadas. Además, se podía lograr controlarla quitándole su brida. Se dice también que se puede matar a un Kelpie disparándole una bala de plata, después de lo cual se revela que su cuerpo se compone simplemente de césped y una masa blanda como una medusa. En fin, una criatura sin dudas fascinante. En el folclore japonés, los tanukis son criaturas míticas con habilidades especiales. En las historias más antiguas, estos eran vistos como seres maliciosos que poseían a los humanos y traían mala suerte. Sin embargo, en los relatos posteriores, los tanukis se representaban de una manera más entrañable, siendo más como bromistas inofensivos y símbolos de prosperidad. De hecho, en la mayoría de las historias, estas criaturas son inofensivas, excepto por su inclinación por las travesuras y el engaño. Según las historias más populares, los tanukis son seres alegres y juguetones que pasan su tiempo en el bosque y tocan sus tambores para asustar a cazadores y leñadores desprevenidos, solo por diversión al verlos huir, tropezar y perderse. Otras leyendas resaltan su habilidad para cambiar de forma, especialmente para hacer sus bromas. Un cuento en particular es el de Shirodokuri, también conocido como la botella de vino blanco. En este relato, el tanuki se transforma en una botella de vino blanco. Cada vez que alguien intenta agarrarlo, rueda y nunca puede ser atrapado. En otra leyenda que se remonta al siglo XVI, un sacerdote lleva una tetera a su hogar y de repente, esta se convierte en una criatura mitad tanuki, mitad tetera. Ante esto, la peculiar reacción del sacerdote fue simplemente vender esta extraña criatura a un vendedor ambulante que pasaba por allí. Entonces, el vendedor descubre las habilidades sobrenaturales del tanuki y juntos aprovechan estos poderes para obtener ganancias. El tanuki realiza trucos por dinero y el vendedor ambulante lo recompensa con un buen trato, proporcionándole una vida cómoda y compartiendo su vida con él. En el arte tradicional japonés, el tanuki se representa con una hoja en la frente. Esta hoja tiene un significado simbólico representando la conexión del tanuki con la naturaleza de la cual obtiene su poder. Aunque si bien las hojas pueden ser consideradas como la fuente de su poder, en el arte tradicional japonés existe una creencia popular que atribuye la verdadera magia a una parte diferente de su cuerpo. El escroto. Este escroto mágico y poco común tiene la capacidad de estirarse y agrandarse a cualquier tamaño, lo que le permite utilizarlo para diversos propósitos. En dibujos y cuentos, se representa al tanuki utilizando sus testículos para construir un bote y así rescatar a las personas de un río, o como un paracaídas o una manta improvisada. Esta peculiar característica es la razón por la cual la mayoría de las estatuas de tanuki presentan un escroto agrandado, ya que se considera un buen amuleto de suerte para los negocios. Los Galtzagorris son personajes pertenecientes a la mitología vasca. Estos se caracterizan por usar pantalones rojos, ser muy hábiles, tener mucha energía, un espíritu juguetón y una gran disposición para ayudar y trabajar arduamente. Sus propietarios los guardan en un alfiletero o una caja pequeña, y siempre deben obedecer las órdenes de su superior, sin importar cuáles sean. Cuando el propietario abre el alfiletero o la cajita, los Galtzagorris saltan sobre su cabeza, girando alrededor de ella y preguntando constantemente qué trabajo deben hacer. Trabajan durante la noche y cuando los primeros rayos del sol aparecen ya han completado su tarea. Y bueno, cuando terminan alguna tarea, estos suelen preguntar compulsivamente a su amo, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Según la tradición para conseguir algunos de estos pequeños duendecillos, se debe seguir al pie de la letra lo siguiente. En la víspera de San Juan, coloca un alfiletero o una cajita encima de la maleza, y al amanecer los Galtzagorris se habrán metido dentro de ella. Una vieja historia cuenta que un granjero adquirió varios de estos con la intención de emplearlos en su granja. Al llegar a casa les mostró el alfiletero que sería su hogar, y les asignó su primera tarea. Como era de esperar los duendecillos completaron rápidamente la tarea, por lo que le pidieron al granjero que les diera otra actividad. El granjero accedió y nuevamente los pequeños terminaron rápidamente. Así se les fueron asignando más y más labores, hasta que ya no quedaba nada por hacer en la casa ni en el campo. Entonces, el granjero notó que los Galtzagorris comenzaron a ponerse cada vez más inquietos, y fue cuando el granjero empezó a temer que le hicieran algún daño. Como ven, la mitología es un mundo completamente increíble en el que difícilmente dejarás de sorprenderte. Cuéntame cuál de estas criaturas mitológicas te pareció el más fascinante, y qué historia te gustó más. Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!